Más hermanos que antes, somos de flash, vivanos a los ojos más, nosotros somos amigos porque somos el par, como tú quieras cantar toda nuestra voz. ¡Mexica le encanta! ¡Inicia así! ¡Mexica le dice! ¡Mexica le dice! Y si después, tú crees lo que te estoy diciendo, mira mi piel, andando, ha chocado el camino, voy a sentirme, me parece que aunque me vea mal, voy a saltar toda la noche sin parar de siluos, por eso viento, por eso me voy a mojar, mis amigos me cubren cuando voy a llorar, que quieras cantar toda nuestra voz. ¡Viva la vida! 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 ¡ ¡Mexigali! ¡No, gracias! ¡Viste! ¡Gracias! ¡Me tocó el león con ritmo, el Mexigali!